Oh, mami, I love you, I love you, I'm so el príncipe, jajaja. No, 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 no. Tú y yo, love forever, de esta noche partimos los headers, mañana desayunamos frutos y pebles. Tú sabes cómo yo soy, I'm a romantic, a bombastic, el príncipe, siempre ando con la full plástica. I love you, girl, desde que estábamos en quinto, es distinto, ahora estoy sonando todos los rintos. Remember, todos los bolsitos en la bamba, cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, guu, mamá, poco tallis sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos, te cantaba las canciones a capela, después me abochonaba cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo, podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol, si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no. No, 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 no Son la una, a una de la mañana tú llamas, Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana Oh shit, no fui intencional, no quiero molestar, pero usted cree que de casualidad la pueda despertar Ahí me cuelga, por eso desde hoy estoy en huelga, paso por tu casa y grito, poscuyuela, no te acuerdas El príncipe, el que te lleva hasta la luna, y a ver tortuguitas en la laguna Me lo pides y me sumbo, reúno todas las prendas y las fundo, estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo Mami, mami, ¿por qué tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol? Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no No, 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 no Oh, no, 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 no Oh, this one for you, mami I love you, babesita Tú sabes quien yo soy A rock, white, love boy, el príncipe, y siempre ando con el cerebro, el mueca, John Hollywood, y Otakio, tranquilo me, nosotros si somos los mejores. Jack White and Ryan. Jack White and Ryan.